El parpadeo De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La mía capaia donde le corijo Tuya su vida, tuya su querer Bajo el merlón miran de las estrellas Que con indiferencia hoy deben volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi sien Sentir Que es un sopel a la vida Que veinte años no es nada Que te brilla mirada Errante en las sombras Te busca y te engorda Vivir Con el alma cerrada Un dulce recuerdo Que no otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que estora la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi sien Sentir Que es un sopel a la vida Que veinte años no es nada Que brilla mirada Errante en las sombras Te busca y te engorda Vivir Con el alma cerrada Un dulce recuerdo Que lloro otra vez